La situación es difícil, ni aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma, déjate de ir, yo no quiero Por favor mírame, mientras te voy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós, como explica en el corazón que hoy temes Cómo decirte que sin ti puedes seguir, cómo fingir Para que no se den cuenta, que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy bajando por la calle, no sé dónde ir Estoy ahora estando confundido, no sé qué hacer O lo único que hago es pensar en ti, este corazón pa' que no vayamos a usted En mi mente es la cara que hoy te vas, en mi corazón que no le quieres asistar O le hace falta tu cariño y tu calor, dime cómo aliviar el dolor Cómo explica en el corazón que hoy te vas Cómo decirte que sin ti puedes seguir, cómo fingir para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí No te imaginas cómo afecta mi corazón Cómo aliviar en esta separación Aún recuerdo esa primera vez, loco de vuelta equivocándome Y ahora aquí me encuentro en ti, solo igual si yo Agonizando me voy a hacer de frío Dios mío, ayúdame que esto me mata Y ahora dime qué me pasa y ahora se va Se va, se va, se va, se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver a más Y ahora se va Se va, se va, se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver a más Cómo explica en el corazón que hoy te vas Cómo decirte que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se des cuenta Ya desde hoy ya no estarás junto a mí No Cómo explicarle el corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se des cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Que no se des cuenta Que nos dieran a ristar a Dios De los que ama Y de los que amas Pero este corazón Pero nunca, nunca dejará de usar Que ya no de ser Somos que yo he ven Jaja A sus sentimientos Gracias por ver el video.